¡Ey! Bechetar, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Clash Royale De nuevo, de vuelta, Clash Royale en el canal, joder, que ganas tenía de grabar chavales Y bueno, tengo aquí unas cositas para vosotros, para abrir ahí a tope de power chavales A tope de power, bueno, cofre de oro, cofre gigante, cofre mágico y los dos cofres y vamos a tope chavales Por cierto, hoy es el día en que ya se ha abierto el verdugo, vale, ya ha salido el verdugo, 400 gemas Venga Supercell, para tu puta casa chavales, 500, 400 gemas, ¿tú estás loco tío? Madre mía, bueno, os prometí también chavales que iba a ser un vídeo de los bárbaros de leite Lo tengo que hacer chavales, aunque ya lo hayan bajado lo voy a hacer También tengo que hacer un vídeo sobre este pequeñajo porque lo puse por Twitter a ver dónde está Bueno, tengo que contar un par de cositas, vale, yo espero que veáis el vídeo completamente Porque lo contaré todo, lo importante lo voy a contar al final, vale, así que espero que os quedéis Eh, bueno, por cierto, ¿dónde estás compañero? Vale, tenía que hacer un vídeo de los bárbaros de leite Luego, también tenía que hacer un vídeo sobre... ¿dónde estás tío? No te veo Ah, sobre este, ¿vale? El duer de lanzalardo Me gasté 150 gemas en comprarme no sé cuántas cartas, así que lo voy a intentar mejorar Y en un vídeo lo voy a hacer, ¿vale? También tengo que subir el torneo del mago eléctrico Mucha tela chavales, por cierto, por cierto En cofres de plata me tocó a este individuo, me tocó el mago de hielo También voy a hacer un vídeo sobre este hombre porque este hombre va a dejar bastante que desear Pero bueno, también me tocó por aquí, ¿quién más me tocó? Por aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, ah, el leñador creo que lo sabéis ya, creo que me ha tocado Y bueno, ah, sí, aquí está el sabuesillo chavales Me tocó el sabueso de lava en un cofre... no recuerdo cuál Si era de oro, no sé, no, da igual, ¿vale? ¿Vale? Y me tocó, y bueno, pues ahora estoy jugando con este mazo que la verdad me va bastante bien Pero bueno, pues han bajado, han nefeado... no, han bufeado o... han bajado, ¿vale? En general han bajado las arqueras, el megavirro y el tronco también lo han bajado Han bajado la descarga, han bajado muchísimas cosas Y los barbados del elti también, por supuesto Es normal, chavales, normal, porque estaban muy... esas cartas estaban muy chetas y eran las más utilizadas, ¿vale? Ahora se está poniendo de moda, que por cierto no tengo aquí el mazo Madre mía, me lo tengo que cambiar, me tengo que hacer otro El gigante noble se ha puesto otra vez de moda Yo tengo un mazo de gigante noble súper bueno Súper... oh my god, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, chavales, vamos a abrir el cofre este Vamos a abrir qué cofre, a ver qué cositas nos tocan aquí Te imagino una legendaria aquí para empezar el vídeo, súper épico sería, ¿eh? Vale, bueno, me pica la nariz, chavales Duende, vale, no pasa nada, duende te lo mete por el juglete, chavales Vale, ¿qué más? 185, bola de fuego, me viene bien, la verdad Y... vale, caballero, 10 de caballero, vale Vamos a abrir el cofre de oro Y al final del vídeo vamos a abrir el cofre mágico y el gigante, ¿vale? Me tocará el... el de este, ¿cómo se llama? El verdugo, tío, estaría bastante guay, ¿eh? ¿Te imaginas que toco aquí? Ni de coña no toca Vale, no pasa nada Por cierto, chavales, tengo aquí otra cosita para abrir Que lo voy a abrir, eh... no, no lo voy a abrir todavía, ¿vale? No lo voy a abrir todavía, lo voy a abrir al final del vídeo Vamos a intentar conseguir el cofre de coronas, que lo necesitamos Y vamos a tope con este mazo, chavales Así que, let's go Venga, vamos a buscar partiditas, a ver qué tal Yo me siento, me pongo cómodo, no tengo ninguna preocupación Menos mal que estemos jugando en BlueStack, como siempre, chavales Y bueno, supongo que también echáis de menos el tema de los 2.0 Ya me he comprado... supongo que ya habré subido el vídeo de... Uy, qué lento, tío, 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 esto me va con lag, ¿eh? Mierda, ¿para qué he tirado eso ahí? Bueno, no pasa nada Vale, eh... vale, ya me está tirando cosita Me la voy a jugar, me la voy a jugar un poquito No pasa nada Ah, me lo imaginaba, me lo imaginaba Vale, venga, cárgate el globete Cárgate el globete, compañero, el globete ¡El globete! ¡Uy! Vale, ok Bueno, ha gastado muchísimo Yo no sé si ahora tengo... bueno, madre mía ¿En serio? Bueno, no pasa nada, compañero No pasa nada Tío, qué perro Hostia, puta, tío ¡Ay! No me había dado cuenta de que era un puto cañón Y he lanzado a las putas arqueras Soy retrasado, menta, gracias Vale, no pasa nada Me va con un poco de lag Eso lo tengo que decir, la verdad No tengo para parar esto, todo esto, la verdad Eso es otra cosa Que me va a pegar con el globo ¡No! Merdita sea, tío Bueno, pues de momento no he llegado apenas, ¿no? No así como el que nos tira la cosa Vale, venga ¿Vas a golpear una vez? Una polla No golpea Ese hombre no golpea Vale, bueno, pues... ¡Hombre! Podría... Podría... Pegarle aquí el esagüecillo Como el que no quiere la cosa Vale, ¿qué me vas a tirar? ¿Qué me vas a tirar? Vale, te tiro esto por aquí Fuera de acá Fuera de acá Vale El globo, el globo, el globo Pero no te vayas a puta arquera Se la retrasa Hostia puta, tío En serio, tío Se la retrasa a puta arquera Estupidez, modón Madre mía, bolazo Bolazo que me como Vamos Ahora sí Ahora me toca a mí Vamos Reventadle Revienta Tira algo Madre mía En serio No ha llegado ni una No ha llegado ni una Vale Vale, 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 vale Esto por aquí Me parece buena No llega Ese no llega Ese no llega Vale Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Me vas a tirar Ahí está Ahí está el cañón Bien Me parece perfecto Venga, tío Vamos a intentar ganarle Hombre Esta sí Esta es la contra Esta es la contra Esta es la contra Sí, sí, sí Si la puedo hacer Si la puedo hacer Ah Qué mal Vamos 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 Carajo Hostia, está lloviendo La persiana Hostia, ahora no se va Una polla Hoy no pasa nada Madre mía Chavales Mucha tela Demasiado Me llueve Empieza a llover aquí Vamos a encender la luz Chavales Corte Ahí Vale Ya está No sé si se estará viendo Chavales No sé si Ahora Vale No sé si se estará viendo Perfecto con la iluminación Pero ha empezado a llover aquí Y bueno Pues nada pasa nada Cofre de oro Chavales Vaya Está remontada Tío Mucha tela Bueno, entramos en Arena legendaria Sí, muchísimas gracias Caballero Bueno No vamos a abrir Ese cofre Porque quizás salga Uno de De plata Y pues Quizás lo abramos Vale Vamos a abrir Vamos a otra vez Partidita Pero compañero Un nivel 11 Aquí Pero que me estás contando Joder Bueno, pues nada Vale Me estoy poniendo nervioso Chavales Me pongo nervioso Pero hostia tío Que puta remontada esa Demasiado Demasiado De verdad Demasié La puta remontada Que le hemos hecho Al pavete Ese tío Vale Vamos a tirarle Aquí unas arqueritas Ah Que guay Vale Pues Vamos a tirarle Aquí esto No pasa nada No pasa nada Hostia tío Un puerco a nivel Pero tío Que tienes un puto Puerco a nivel 11 Al nivel 9 No Le das sin querer A la puta torre No Maldita sea Maldita sea Vale Que liada La hemos liado La hemos liado Bruscamente Vale Vamos a tirar Tío Tiene una puta bruja A nivel 6 Pero que me estás contando Madre mía Tú no tendrás Tú no estarás chetado Pues que guay Pues que guay Que coño Ya tiene el tío Sí Pero que me estás contando Tío Esto es mucha tela No me toquéis los cojones Vale Que se cargue primero a ese Ahí Primero a ese Tío Este se va a pegar un abuso conmigo Tío Este tío Se va a pegar un abuso conmigo En serio Madre mía La que está cayendo Madre mía Bueno Si te enchufo el El globete Como te lo tomarás Tío A ver Yo he preparado aquí el Ajá Oh que bien Oh que bien Oh no No ha llegado Vale Está muy chetada la peña esta En serio Venga Métele a la A la brujilla Métele a la brujilla Bien Vale Bien 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 jugado Bien jugado Vale Dios mío La que esté cayendo Vamos a salir en canoa Otra vez el pavo ese Que estúpido es ¿No? Tío Ese va a tocar mucho los cojones Por lo que veo ¿No? ¿Dos? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? No sé qué hacer No sé Te tiro esto Mismo Bueno Pues nada Vale Pues nada Hijo Madre mía Tío Vaya puta Chetada ¿Pero qué me estás contando? Te tiro otra vez esto aquí A ver si Por casualidad Hombre No sé Dime tú Pero tío El tronco El tronco Hostia Vaya chetado Tío tío Eso está muy chetado ¿Eh? Eso está muy chetado Eso está muy chetado Nada 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 Me va a hacer tres coronas Tío Yo tío Que no muere Pero tío ¿Qué haces con tu puta vida Tío? ¿En serio Qué haces ahí? Madre mía Vamos a bajar un poquito la persiana Chavales Porque me voy a quedar Se va a meter un poquito de agua Que quiero ya se ha metido agua No lo sé Se está mojando La cosita esta Que es lo que yo no quiero que hacemos esto Vale Vamos a meterle un poquito por aquí Hombre Hay un poquito Como el que no nos quiera cosas Aquí está pasando de todo chavales Aquí Este vídeo está siendo un poco raro Un poquito épico ¿No? Vamos a llamarlo así Un poquito épico Que a los gamers Les gusta llamarlo así Madre mía Bueno Pues me toca con un nivel 11 Como el que no quiere la cosita Pero la quiere Porque me está reventando Estoy por 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 Quitar el sagüeso Quitar O ponerme el mago de hielo Pero es que El mago de hielo No sé yo No sé yo No sé yo Estoy por ponerme la congelación Y solamente Ir con el Con el globo Vamos a probarlo así ¿Vale? Vamos a ir Ya hemos visto Cómo funciona el mazo del sagüeso Lo que pasa es que ahora Pues está el puto mente ese El retrasado del puto verdugo ese De los cojones Y me revienta Vale Nivel 9 Yo soy nivel 10 Venga Por lo menos le saco un nivel Eso es bueno Eso es positivo Pero este tío va a tener ya El puto verdugo Que te juega En serio tío La gente tío Que asco en serio Vale ahí viene el pavete este Vamos a aguantarle a esto Arquerillas Vamos a matar a ese hombre Mata a ese No le pegue No golpees hombre Hijo de puta Vale Bueno pues tiene ahí Que ataque Y yo por lo menos aguanto De momento Ay muy bien jugado Muy bien jugado Sí señor Muy bien jugado Me sé que me queda pillado esto Vale Matarlo 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 Pero mata al puto de eso tío Es que son Putamente retrasados Vale Echalo para atrás Me va a reventar tío En serio me vas a reventar En serio tío Es que es muy fuerte Es que este juego me saca de quicio No puede ser Como el que nos quiere la cosa Me ha dejado la torre a 600 Vamos yo no lo entiendo Vamos yo es que Yo es que flipo Flipo Vale a ver Globo ¿Con qué me vas a parar? ¿Con qué me lo vas a parar? ¿En serio? Madre mía compañero ¿Qué tiene el de ese? Vale bueno Pues nada hijo Vale a ver Eh Sí He sido estúpido un poquito En tirar eso No debería Vamos a tirarlo un poquito más atrás Para que no llegue Vale Me parece perfecto Mátalo 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 Que no revienta Vale Perfecto Vale Con eso me conformo Vale Tengo ya otra vez El 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 hielo ahí Me va a tirar El El gigante Me lo imaginaba Me lo imaginaba Vale Vamos a Vale Venga Como me tires el Vale Vamos Vamos Tío Eres un Eres un puto Retrasado En serio Eres un puto Retrasado Me voy a cagar en tu puta cara Tirándome todo el rato eso Retarde Que eres un retarde Vale No sé qué hacer ahora Vale Esto por aquí Mira Hablando del rey de Roma Esto por aquí Tío Tío El pavo este Tiene un mazo Súper sencillo Y me está reventando Yo no entender Y es que me va a ganar Tío Que triste Que es que me vas a ganar Mira Tiene que tener preparado Ya ahí Revíntale una torre Por lo menos Revíntale una puta torre Olé 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 Que se le he reventado Uy 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 Ostia In extremi tío In extremi Vale Espérate Vamos a aguantarle el tronco Ahí está Vamos a aguantarle el tronco Vale Este aquí Este aquí Vamos 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 Revíntale Vale otra Vale golpea Ay Que lástima tío Vale Por lo menos me he cargado la arquera esa Vale Vamos 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 Tú aquí ¿Dónde vas tú tan bonito Compañero? Vale Se la puedo liar otra vez Se la puedo liar otra vez Tío no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora Uh Qué cabrón Empate Empate por lo menos Yo firmo el empate Vamos Yo firmo el empate Chavales Yo firmo el empate Vale Demasié ¿Dónde va tu Estúpido? Vale Medigua Medigua Yo firmo el empate Yo lo firmaba Chavales Madre mía Joder tío En serio Mucha tela Mucha tela Bueno una coronita Para el body Como sigue así De corona en corona Voy a tardar aquí Dos años Vale ¿Cuánto llevamos? 15 minutos Bueno no pasa nada Seguimos Seguimos Hasta los 30 No me importa Vale otro nivel 9 Interesante Vale Yo la verdad Que antes de la actualización Chavales A mi el mazo Que tenía del sabo Eso me funcionaba Os lo juro Os lo prometo Por Vamos Por quien quiera Vale Está el pavo ese Tírate los dos Ahí Vale que no lo de Vale perfecto Bueno pues nada Tiro eso ahí Este tiene que tener Un fat bay de esto Es raro Tiene que tener Creo yo Vale Golpea Golpea Vale Bueno pues nada Vale Va a terminar ya Así que vamos a meterle Esto Venga ahora Uy que guay Uy que guay eso Uy que guay eso Golpea Vale Vale Muy buena eso Muy buena Pero vamos Madre mía Golpea otra vez Venga Vente para acá Tonto Vente para acá Vale Venga cárgate eso Cárgate eso Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vale vamos bien Ya le he tirado La primera torre Está eso del carajo Básicamente Eh Hay que reventarle El cardero Este que Este cardero da Por culo no Lo siguiente tío Venga Ay Bueno me la se ha quedado Un hilito así que no No creo que aguante ¿No? O si Vale Perfecto 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 Vale Vamos a tirarle las No Vamos a tirárselo por otro lado Ay amigo Que tienes un mago Interesante Vale Y si se la juego Por aquí Que pasará Hostias Que dice el loco Obviamente para acá Entretente con este Entretente con este Ah Ah Que tontería acabo de hacer ¿No? Vale Por lo menos no Pues no 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 Tampoco te creas Que le he dejado Que le he dejado Que le he dejado a la torre Un poquito Toca Este Vale Hay que O puedo aguantar Como un asqueroso Que puede darse el caso Que puede darse el caso Si me tiras el mago Lo has cagado Ahí está Ah que no lo ha dado Que no lo ha dado Que no lo ha dado Que no dispare Que no dispare Me cago en su puta madre Vale Ya he terminado ¿No? Esta partida está Joder tío La he cagado Pero bruscamente Madre mía Como la ha liado Vale Tiene la bola de fuego Así que no me Vale A ver Venga A ver Se tienen que estar muertos Vale Vamos Se lo No Que puto cerdo Vale Vamos 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 Hostia tío Desde lejos Me ha dado El cabrón Desde lejos Me ha dado Me va A reventar Oh Oh Que me la ha dejado Así Que me la ha dejado Así La torre Que he ganado Madre mía Compañero Yo pensaba Que habíamos empatado Que no me ha tirado Pero este no tiene Una bola de fuego El pavo este A ver No sé que car Si tiene una Tenía una descarga Y una bola de fuego Pero que me estás Con Madre mía Compañero Tú dejas de jugar Eres un paquete Hostia Demasiado épico Está haciendo este vídeo Me deja la torre Así Hostia puta tío Madre mía Buena suerte Muchas gracias Compañero Gracias Aquí está Vale Vamos a tope La tumbita La tumbita Como el que nos quiera la cosa Vale Ah pues que guay Y el globo Algo más Algo más Algo más Compañero No sé por qué has hecho eso Pero Golpea 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 Puto De ese Reventado La vida Oh Que se ha ido El rival ha vuelto a unirse a la partida Me cago en la puta Vale Tengo aquí La congelación del marra Como no me tienen nada Compañero Te la llevas Te la llevas El rival ha abandonado a la partida El rival ha vuelto a unirse Pero que está pasando Que está pasando Michael Que está pasando aquí Hostia Mucha tela esto Vale Te tiro el El de este Para que te haga un poquito de daño Se lo vais a cargar Ay Que cerdo Tío Pégale un flechazo Flechazo Ah Vale Bien 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 Compañero Bien Hostia tío Se está metiendo Se está uniendo Coño Quédate quieto Carajo Vale No se Oh What the fuck Holy shit Nigga Uf Oh 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 Madre mía Vale Se la puedo jugar de nuevo Se la puedo jugar de nuevo Venga A tu casa Me vas a tirar el mago Me vas a tirar el mago Ah pues no Uy 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 Que puede caerse Otra vez Abandono la partida Pero tío Quédate quieto Por favor Me vas a tirar algo No ¿Cuántas más? No me tira nada Ah que Coño Que abandono la puta partida Otra vez Yo tío Que Ah Me estás liando Me las quiere liar Con el irse y no venirse Venga Venga Si Va a tu casa Compañero Vale Ojo Uf Que de gente hay aquí Que de gente hay aquí Vale Hostias No 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 Dispara Dispara Vente pa'ca Dispara Vente pa'ca Hostia Ah que me ha tirado la torre Que gracioso Que gracioso el pavo este Pero no He ganado Si He ganado Joder Vale Aunque se haya ido Se ha ido Yo he ganado Madre mía Yo espero que se esté viendo Esto bien Porque Creo que Ha dejado de llover Vamos a subir un poco La persiana Si Madre mía Se queda bloqueada La puta persiana Ahora Yo creo que se verá Se estará viendo mejor Vale Eh No tengo cofre Bueno No tengo los Para cofres Vale Madre mía Este mazo está siendo Muy épico Demasiado 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 Vale Seguimos igual Eh Seguimos con este mazo Yo no voy a cambiarlo Ya quedan 3 coronitas Si Vamos a conseguirlo Eh Me gasto 18 Me las gasto Me las gasto Me las gasto Venga No pasa nada A ver que toca aquí Vale Horno Puta mierda Más puta mierda Yo no quiero las descargas Si la acaban de bajar Compañero Bueno Vamos a seguir Me nos faltan 3 coronitas más Vamos a tope Nivel 10 Este nos va a reventar Tiene pinta de ser bueno Básicamente Mira Puedo hacerle un counter Así como el que nos quiera cosas del tirón Pero no Que coño Como que no Como que no Aquí hemos venido a jugar Ah Que coño Aquí hemos venido a jugar Toma Pa ti Ahí no Pero ahí no era Que gracia Que puta gracia Esa Hola Adiós Adiós Acabo de tirar Una partida Por la borda Yo no sé vosotros Pero me estoy dejando ganar Me estoy dejando ganar Chavales Me estoy dejando ganar No pasa nada Venga Venga Ha sido un feo técnico He puesto mal Vale Tiene horda de firro Ya por lo menos lo sé Ya esas flechas Las puedo guardar Vale A ver que me vas a tirar Bueno Me tira descarga Para que no toque Ni una puta arquera mía Vale Me gusta Bien jugado Bien jugado Vale Venga Vamos a tirarle la tumbita Por aquí de marra Tiene muchas cosas Tú por ahí Hostia Tú tienes mucha birria De estas ¿No? Muchas Putas mierdas Vale Ahora tengo el combo Perfect Sería este Tendría que tener Espacio Por aquí No sé Qué hacer Ah Ah Y Y Ah Bueno Argo 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 Me la ha liado ¿Vale? Me ha tirado primero El El tema de Vente para acá Vente para acá Me está reventando Pero bueno Yo con tirarle Una torre Me conformo La verdad Yo con tirarle Una torre Vale Joder tío Los putos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puto mazo Tiene el pavo Este tío? Tiene Eso sí Me ha reventado Sinceramente Hostia Unas flechas Compañero Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí Ah Lo va a reventar Tío Si es que son muy buenos Los cabrones Es que esos putos Esbirros Revientan Ah Que tienes el globo El cohete Perdón Vale Me gusta Vale Bueno Me lo dejan Puedo reventar Vamos a otro Vamos a hacerle el combo Sí, sí Tú gasta Tú gasta cosita Vamos Vamos Tírale Tírale eso Vamos Uy Te congelo Toda Te las congelo Y le tiro la flecha Vale Vale Bueno Argo Argo Bueno 19 Con 400 de vidas Que se queda el pavo Ni de coña Ni de coña Ni de coña Gano tío Puta vida Qué puta mala suerte Tío Vamos Vamos No No tío Esa era torre Esa era torre Pero vamos He jugado muy mal Esta he jugado Súper mal He sido tonto Me la he jugado Al principio Al principio Se ha visto ya Del tirón Que he tirado Todas las cosas Me he quedado Sin elixir Y me ha hecho Un lío A ver Qué mazo tenía Bueno Menos el cohete El cohete Se lo quitaba La verdad Y le pondría Pero bueno Vamos a buscar Otra vez partida No pasa nada De errores Bueno chino Un asiático Bueno 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 A ver Yo te pongo Una tumbita Por aquí Uff Tío Ya empezamos Con las putas Mierdas Estas Vale Desde ahí Llegará La pregunta Del millón Uy Uy Que te la puedo liar Compañero Uy Que te la puedo liar Uy Que te la lío Hombre Que te la lío Que te la lío Muchísimo Vamos Tú muérete Esta Mata esta Vale Eh Yo quiero más Que hagan más daño A la Que me ha tirado Vale Tío Esto va súper Lagueado Esto va súper Lagueado Vale Ese caballero Ese caballero Ese caballero Ese caballero Y otra vez La puta princesa Tío Que retrasar Odio la puta princesa Previnta la princesa Coño Vale Pues me tira la torre Pues me tira la torre Venga Pues nada Me tira la torre Ahí sale La que hago un poquillo Yo no entiendo Por qué No sé Mi mega birro Esa es harta De matar Eh El mega birro A tope Siempre Vale Bueno No pasa nada Una torre Le tengo que tirar Yo el chino Esto Otra cosa Vale Y nos vamos Otra vez Le damos Otra vez Vale Por cierto Ya sé Vale Ahora Vale No Pimba Vale Fue Retoma Por culo A tomar Por culo Esa torre Vente para acá Eh No quiero tirarle nada Si Se lo voy a tirar Mejor Y es sin Con el Con el mega birro Ir a la A la bruja Uff Eso me ha hecho daño Eso me ha hecho mucho daño Golpea Golpea Venga Dame Dame la flecha Dame la flecha Dame la flecha Alejo No Hijo puta Tío Puta vida Cárgate La puta Princesa esta Tío Que pesada es Tío En serio Es muy pesada Me pone de los putos nervios Estoy esperando a que me tire Esa hueso Ahí está Tú tiras a hueso Yo te tiro globo Eso es así Las cosas van así Compañero Ahí está Ahí está Fuera Cárgate la bruja Cárgate la bruja Cárgate la bruja Vale Está muy tocada Está muy tocada Estoy por tirarle ¿Qué coño? ¿Y este? ¿De dónde salió tú? ¿Y ese hombre ¿De dónde ha salido? Tío Que es putamente Lagueada Va esto ¿No? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va tú? ¿Dónde va tú? ¿Dónde va tú? Compañero Ah De para el lado Ah no Que me tira la torre Ah no Que me tira la torre Ah no Que me tira la torre Sin sentido Sin sentido Vale Destrózale Destrózale Bah tío En serio Vaya fail Vaya puto fail En serio Tío La puta conexión Iba súper mal En serio La puta conexión Tío De repente me encuentro Un puto gigante Después me encuentro Un mini peca What? What? Tío por cierto El mazo del pavo este Era bastante caro Era muy caro Mira Se me meten Tú que quieres Pigo Pues claro que sí Te dono Te dono lo que tú quieras Tú también quieres Toma Mario Aquí tienes Eh espérate Quien es Quien me ha pedido más Que no me da cuenta Ah Tamara también Para ti Vale Me queda una corona Vamos a conseguirla chavales Espérate Quiero ver El puto mazo del pavo este Porque la verdad Que me queda un poquito amazing Esto cuesta Cinco Siete Tres Cuatro creo que era Es carillo en verdad Un poquito eh Pero bueno Una corona Y os cuento luego Lo que tengo que decir Chavales Bueno A ver quién ha llegado hasta aquí Yo no sé quién ha llegado hasta aquí La verdad Vale Colovra Este es ruso Usted tiene pinta de ser rusete Eh Ser rusete bueno ahí Ser ruso Para todos los colegas Madre mía Como se me ha llegado la pinza Vale Eh A la mosquetera La Que pasen primero Que pasen primero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y tú revéntale Revienta Revienta Vale Bien Vale Eh Podría tirarle Si golpeas primero Ay Qué buena esa tú Muy Muy buena Vale Que no Ahí estamos Bien 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 jugado Ya está Listo Oh Qué buena Tenía la puta mosquetera Vale Pero ese se va a llevar Esa se la lleva Sí, 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 sí Hombre Por supuestísimo Me va a golpear Pero no pasa nada Te tiro Te tiro esto Vale Golpea primero Golpea primero Sí Qué guay Esa está muy bien Muy bien jugada Golpea primero aquí Golpea primero aquí Golpea primero aquí Vale Ha golpeado una vez Bueno, creo que dos Ha golpeado creo que dos Si no recuerdo mal Pero vale Está bien Está bien Ha jugado bastante bien El ruso La torre suya está más tocada Que la mía Eso es bueno Es bueno Es bueno Hay que decirlo Vale Encima de mis arqueritas Le tocan la otra Perfecto Perfecto Vale Me vas a tirar el El horno Oh 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 Que te la puedo jugar aquí Compañero Ahí está Ahí está Aquí es puto cerdo Tío Puto Mierda de esa No, no, no Esto es fail Esto es fail Bueno, por lo menos Le llega y le da algo Sí, sí Se lo ha dejado a mil A mil Vale, está bien Vale Lo que va a ser Pues defensivamente Va a jugar así Ah, mira Que tienes esta gente Interesante Mira, mira, mira Qué puto lag, tío En serio Qué puto lag Pero, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanto puto lag, tío? No lo entiendo Tío, no me vas a No me vas a jugar con Oh Qué bien Te tiro las arqueras Uy, 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 uy Que se viene Uy, que se viene Uy, que se viene Golpea Congelo Bien Uy, uy, uy Qué bien Oh, qué bien Del tirón Del tirón Cómo se la estoy jugando Este pavo Sí, sí Tú vente para acá Vale Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Uy, uy, uy Que me la lía Que me la lía Que me la lía Que me la lía No, 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 no No me la lía No me la lía No me la lía No me la lía El puerco se va a tomar por culo Gano la victoria Y me llevo el cofre De coronas Oh yeah Vale Esta ha sido la verdad Un poquito fácil Aunque me ha costado Al final El rival Abandonar la partida Me encanta Vale Bueno, pues nos colocamos En arena legendaria Por supuestísimo Tío, me va con un puto lag Del carajo Vale Vamos a dejarlo abrirto Vamos a abrir todo de corona Te imaginas que toca al verdugo, tío Sería muy épico, eh Pero más épico es lo que viene ahora Después que os voy a contar Vale Eh, dos gemas Bomber Oh Duende lanzado Buenas vídeos Lo sé Eh, espíritu de hielo Y Ay, hijo puto El peca, tío Yo no te quería, tío, hombre Compañero Vale Ese cofre no lo voy a hacer ahora Porque entonces el vídeo Se va a hacer muy largo Vamos a abrir el cofre del clan Que lo tengo aquí Desde hace dos o tres días ya Sin abrir Eh Chosa de duende Vaya puta mierda de cofre Vaya puta mierda de cofre Vale Eh Otra cosita Eh Vamos a abrir estos cofres Vamos a abrir primero el mágico El gigante Por supuestísimo Eh Dos mil que bien Pensaba que era El Vale Madre mía 31 Dardos Sí 272 torres Tenslas Pero estamos locos Yo para qué carajo quiero eso Vale El mágico Cuántas épicas Cuántas épicas Tendrían que salir aquí Tío No me acuerdo Tres Vale Siete Diecisiete Vamos Aquí tienen que salir muchas comunes Uy Muchas No me acuerdo No me acuerdo Oh 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 yeah Verdugo 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 For the win Qué bien Vaya máquina Eh No Tienen que venir ahora dos épicas más Y son El golem Vale Ok El golem Está bien Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Eh Chavales Lo que Tengo que ver a este hombrecillo Tengo que ver Oh yeah Oh yeah Bitch Oh yeah Bitch Vale Eh Bueno Vamos a dar las billetas Bueno chavales Eh Ahora Una cosita Que os tengo que contar Lo siento si es muy largo Yo no sé quién habrá llegado aquí El que habrá llegado aquí Pues Muchísimas gracias chavales Como ya sabéis Hemos llegado a 500 suscriptores 500 seguidores 500 soldados en el canal La verdad que estoy súper contento Con todos vosotros Muchísimas gracias a todos Por apoyar siempre los vídeos que subo Por comentarlo Por dar like Por darme apoyo en las redes sociales Por supuestísimo Estoy súper agradecido con todos vosotros Y os dije que en el especial 500 Iba a subir el setup Vale Pero no No voy a subir setup Porque No lo veo yo para subirlo todavía Porque No sé Aparte no tengo un pedazo de setup Y como me quiero comprar Un PC chavales Pues cuando tenga el PC Y lo tenga todo bien puesto Todo bien preparado Lo subiré Sin ninguna duda Supongo que O sea A lo mejor quizás sea el especial 1000 Vale Cuando sea el especial 1000 Si llegamos a 1000 Que es la cifra En la que quiero llegar Como ya os dije En el pregunta y respuesta Pues lo subiré Pero Por ser especial 500 Chavales Pues voy a hacer un sorteito Vale En el canal Vale De 500 Uy de 500 De 15 euritos Para cuenta de IOS De Apple Vale En este caso Si el que toque Es de Google Play No se preocupe Porque después Lo que voy a hacer Es conseguir una de Google Play El tiempo No sé cuánto voy a tardar Pero Cuando la consiga Se la daré Vale chavales Así que bueno Que Para participar Un RTE al Twitch Que estaréis viendo en pantalla Vale Es un ensalada Vale Básicamente Porque para que la gente No voy a poner un título llamativo Para que la gente Le dé RT Y participe Vale Sin ver los vídeos Y solamente quiero que la gente Que me sigue siempre Viendo mis vídeos Sean la gente Que se lleve El tema del sorteo Vale Así que chavales Cuando se publique Este vídeo Vale Que creo que será Un jueves Vale Estamos a viernes El jueves Viernes 27 El jueves que viene Lo publicaré Estará Más o menos Le daré Dos días Tres días Vale Para el sorteo Para que No sé Un par de días Yo creo Dos días Estaría bien Y bueno Pues después Diré el ganador Y nada Pues Muchísima suerte A todos chavales Tarjeta de 15 euritos Para gastarse En gemas de Clash Royale Y nada Por supuestísimo Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribirse Si es vuestro primer vídeo que veis Like si os gustó Dislike si no os gustó Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales Adiós chavales